Yo creo que el amor es una decisión, no una emoción, no un sentimiento. Y cuando creemos que ya no estamos enamorados porque ya no existe esa pasión y esas mariposas, soltamos la toalla. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y el amor es una decisión. Cuando ya no estás sintiendo nada, pero decides quedarte con esa persona, ahí es cuando empieza el amor. Luis Ernesto Franco cuenta por primera vez las razones de su divorcio con Marimar Vega. El galán de la conocida serie Falsa Identidad decidió hablar como pocas veces lo ha hecho, en torno a su divorcio con la ahora pareja de Horacio Pancheri, resaltando que todo el tiempo lo cura. El tiempo lo cura todo y sobre todo cuando son, cuando terminas y son quiebres en buenos términos. A través de la misma, quiso echar por tierra esos rumores de que su separación fue debido a una infidelidad por parte de la hermana de Surya Vega, con el comediante Adrián Uribe. Porque mi relación yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. No fue a consecuencia de tercero, no tuvo nada que ver eso, que se chismeó en su momento. Subrayando que la decisión de separarse fue tomada por ambas partes. Fue una decisión que maduramente tomamos los dos, o sea, yo voy para el sur, tú vas para el norte, ¿qué hacemos juntos? Separámonos de una vez. Y así en los mejores términos nos separamos, entonces... Franco enfatizó que con Vega mantiene una muy buena relación. Tanto así que podemos seguir trabajando juntos, que si nos vemos nos saludamos, que le deseo lo mejor, que quiero que sea feliz y que seguramente ella lo mismo conmigo. Es por ello que no existió ningún problema en trabajar con ella en los proyectos que recientemente verán la luz. Entonces no tuve problema en trabajar con ella ni en el testamento, ni tendré que trabajar en un futuro con ella. No, la veo y la saludo y la abrazo y le deseo lo mejor siempre. Sin hablar específicamente de la situación que vivió con la actriz, lamentó que hoy en día las parejas modernas estén poco comprometidas, ya que por cualquier razón tiran a la basura lo que ya habían construido. Pues en los primeros meses de una relación se da todo. Y muchas veces es lo que pasa, los primeros seis meses cuando estamos en la etapa del enamoramiento, estamos súper atentos a la otra pareja, viendo todo el tiempo qué necesita, qué podemos aportar de más para la relación, para que esta persona esté bien. Mientras que después ya dan todo por sentado y ya no hay ese interés de seguir conquistando a la persona. Y después da por sentado que ya todo está dado, establecido y que la plantita no hay que regarla. Al tiempo compartió su opinión sobre qué es el amor. Yo creo que el amor es una decisión, no una emoción, no un sentimiento. Y cuando creemos que ya no estamos enamorados porque ya no existe esa pasión y esas mariposas, soltamos la toalla. Tal es así que aseguró que cuando se acaba el amor, pero la persona decide quedarse, que es ahí donde se demuestra todo. Y el amor es una decisión. Cuando ya no estás sintiendo nada, pero decides quedarte con esa persona, ahí es cuando empieza el amor. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.